La defensa de migrantes mexicanos pareciera que pasó de moda porque para muchos personajes de la política el desgarrarse las vestiduras para proteger y hablar a nombre de nuestros paisanos solo fue precisamente eso, una moda, una moda pasajera y rentable. Yo mismo lo dije en este espacio, algunos aspirantes de acargos importantes, legisladores y hasta líderes partidistas y sociales se dieron cuenta que nuestros paisanos necesitaban ayuda solamente cuando vieron alguna ganancia de carácter electoral. Pero como su interés no es genuino, en muy poco tiempo se olvidaron del tema y hasta lo rehúyen, buscando incluso algunos de ellos congraciarse con Trump y sus patrullas. Pero ¿qué me dicen ahora que un joven mexicano de 23 años se convirtió en días pasados en el primer dreamer en ser deportado de los Estados Unidos en forma por de más arbitraria? Padeciendo una discapacidad cognitiva y sin informarle sobre lo que firmaba, se le obligó a hacerlo para después expulsársele de ese país donde había residido por cerca de 14 años. Seguramente volverán ciertos actores a exigir justicia y a exagerar su preocupación sobre el tema cuando en las últimas semanas había dormido en sus agendas el sueño de los justos. Yo nunca los vi en nuestros recorridos recientes por los Estados Unidos, nunca me los crucé en las numerosas reuniones con migrantes que hemos tenido desde hace años a la fecha. Es más, nunca supe de un solo migrante que se haya beneficiado de sus gestiones o de su apoyo. No, señores, ya basta de querer sorprender a la comunidad mexicana de ambos lados de la frontera. A nadie engaña. La defensa de los migrantes no es una moda. Pónganse otro traje, porque en este en particular les queda muy grande.